...nuestra tierra, porque allí nacimos. Ni con los liberales, ni los conservadores, solo vamos al frente. No nos dejaron concluir con la marcha, ya, porque se vinieron desde dos cuadras para allá, se pusieron, hicieron un vallado y no dejaban que la gente... La gente está aquí porque la gente se logró cruzar la valla. Si no, si la gente no se ha cruzado, no nos dejan llegar hasta aquí. Entonces, están reprimiendo, porque es mi derecho protestar, es un derecho movilizarme, es un derecho protestar, reprimir si es un delito, que el pueblo no proteste, porque ellos vienen y dicen, no, el pueblo no va a protestar, no los vamos a dejar protestar. Esa es una represión, que no nos dejen marchar. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la justicia de la que tanto habla el gobierno? Vamos a convocar a otras marchas, vamos a convocar a otras manifestaciones. Esto solo es el principio de lo que el pueblo de Rivas está haciendo y está comenzando a hacer. Más después, se van a convocar otras comunidades que se vienen uniendo. ¡Para Chivino! ¡Para Chivino! ¡Que se vayan a cambiar!